Con esto haré la siguiente manualidad. Este es un pétalo de rosa y aquí hice el dibujo de esto para manipular con alambre porque lo voy a hacer con alambre. Con el alambre y dándole forma al pétalo con el boquejo que tengo acá. Queda la forma con alambre. Hay que escoger una forma de pétalo no tan complicada para darle una forma fácil. Le damos la pieza por el fuego y luego la golpeamos. Ensamblaré la pieza. La voy a pegar acá. Utilizaré este líquido. Tiempo de secado aproximadamente una hora. Con los dos pedacitos que quedaron acá, con una pinza le hice dos argollitas para convertirlo en colgante. Es reversible. De cualquiera de los dos lados se lo puede poner. Después de estar listos, estoy listo.